La Gorda FM Amigos de La Gorda FM, en esta bonita noche nos encontramos en un lugar mágico aquí en Tuxla Gutiérrez en el Teatro Emilio Arrabaza, en compañía de mi amigo Marc Indilí porque estamos presenciando al gran talento chapaneco, el maestro del piano, Arturo Aquino Así es compadre, ya nos encontramos aquí en vivo y de todo color presenciando, así es, presenciando el gran concierto del maestrazo, como dice aquí mi compadre, Arturo Aquino y pues la verdad que se siente y se escucha toda la emoción allá adentro, porque se está diletando unos buenos temazos así que acompáñenos a ver esa bonita velada Música 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 Pues bueno señores, aquí estamos una vez más con dos grandes amigos Amigas que estuvieron diletando este grandioso concierto Es la primera vez que vengo, la verdad increíble, uno se divierte, lo vive uno, él fascinante como artista Platíqueme cuál fue su mejor canción que le gustó o que pudo escuchar en esta gran noche La de Perfidia, ahí en el momento que tocan ellos dos y canta Concheta, la verdad es precioso La gente está, no cabe la emoción, estuvimos mucho, muchas alegrías, muchas tristezas, o sea transmitió de todo Pues la verdad la pasamos genial y gracias a toda la gente que nos estuvo apoyando y estuvo presente en este concierto Soy Marco Antonio Indili, acompañado de mi buen amigo Edgar, ¿qué tienes que agregarme amigo? Ay muchas cosas, los invitados que tuvo Arturo Aquino estuvieron increíbles Este personaje de España que toca super magníficamente bien el cello y su prima Concheta Nos vamos contentos, gente bonita, nos vamos muy alegres Una nueva experiencia en esta vida porque pues no había venido, no tenía el gusto de estar en un concierto como tal Mi compadre nosotros nos vamos, recuerden somos la estación que te llena La Gorda FM, vámonos La Gorda FM